En el momento de la tumba Sube sin saber a donde vas Piensa en todo el tiempo que has perdido Sabes bien que nunca volverá Voy a estar en la FIL Zócalo 2016 A las 4 de la tarde, viernes 21 de octubre Grupo limitado en el área de editores independientes En el stand 16 de la carpa geodística Simón de Buva Los espero y va a rocanrolear mi onda hippie psicodélica Con citar tablas hindú Todo un rollo para alivianar toda la basura que estamos viviendo en México Para estar en un mundo espiritual y lleno de amor Y presentando el libro Los otros dioses ocultos De Mario Alquisira, biografía de su servidor Donde van a encontrar pasajes de mi vida de niño Y como todo el rollo para ser rocanrolero en México Allá los espero, rock and roll Baja la escalera en espiral Puedes encontrar lo que has buscado Baja la escalera en espiral Bienvenidos a la escalera en espiral Puedes encontrar lo que has buscado Baja la escalera en espiral Baja la escalera en espiral